Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos nuevamente a lo que es BookConend, donde les recomiendo un libro cada vez que subo un video. En el día de hoy va a ser como que unas lecturas recientes que he hecho, porque no he vuelto a hacer lo que es un wrap-up de lo que son mis lecturas desde julio o una cosa así. Entonces he leído varios libros en lo que es el intervalo, solo en septiembre creo que leí como 16 libros más o menos. Quiero darles lo que es un resumen de ciertas lecturas que sí causaron impacto en mí y que quiero hablar un poquito más. Van a ser cuatro libros de niños, middle grade, que es lo que me he enfocado a leer este mes de septiembre. Y son cuatro libros, mis cuatro libros favoritos de los que he leído de este género últimamente. Voy a empezar sin ningún orden en especial y les voy a dar el número de estrellas que les di a cada uno de los libros. El primero es The House with Chicken Legs de Sophie Anderson. Este libro seguimos en lo que es Marinka, en lo que es su casa, es nieta de Baba Yaga. Y básicamente en este mundo lo que son la personificación de Baba Yaga, que es una bruja de la mitología rusa, son las encargadas o los encargados de guiar a los muertos al otro mundo. Marinka es la siguiente Baba Yaga de la casa que habita con la que es su abuela. Y esta casa es peculiar. ¿Por qué? Porque la casa tiene Chicken Legs o piernas de pollo. Y de buenas a primeras se para y se va de su lugar, dejando lo que es todo lo que está detrás. Lo que impide que Marinka cree relaciones o lazos con otras personas. Eso es algo que le frustra mucho a Marinka, porque ella lo único que quiere es hacer lazos, echar raíces, contar y tener amigos. Al principio del libro vemos que a Marinka, nos metemos a Marinka en la punta de una montaña. Y vemos un niño que se llama Benjamin, que es uno de los primeros niños sobre el cual ella hace contacto y tiene y se hace amigos. Y vamos viendo cómo su amistad es muy importante para Marinka, hasta que la casa se mueve. Y vamos viendo lo que es una lucha de lo que es la herencia, que las personas dicen que debemos ser y lo que debemos dedicarnos. Sonfi Anderson hace un buen trabajo escribiendo la mitología de Baba Yaga. Hace un buen trabajo haciéndote sentir por cada uno de los personajes. Igual lo que es el ambiente de ese libro es muy fantástico, muy mágico. Entonces creo que es un libro muy bueno para lo que es personas que quieren acercarse a lo que es la fantasía. Y más que nada, si te gusta o les gusta lo que es el folclore general, o sea, la mitología, el folclore de otros lugares. Este es un libro que creo que les va a gustar mucho. Es un libro que disfruté. Y me muero por leer el siguiente libro. No es una saga, pero lo que es Sofía Anderson se enfoca en hacer libros basados en mitologías. El siguiente libro que quiero leer de ella es The Girl Who Speaks Bird. Entonces estoy muy feliz de haberle dado la oportunidad a este libro. Y la versión de Reino Unido, por si pueden encontrarla, tiene ilustraciones muy bonitas. Este pues la portada es bonita y tiene los endpapers como que con piel de gallina. Y tiene patitas, lo que es la portada. El siguiente libro es Other Words from Home de Jasmine Warga. Este es uno de los últimos libros que leí en el mes de septiembre. Lo agarré nada más porque pues me dio la gana, realmente no tenían por qué leerlo, ¿no? Bueno, sí, más o menos, tengo una razón por haberlo agarrado. Este libro trata acerca de lo que es una niña que se llama Jude, se muda de Siria a lo que es Estados Unidos con su mamá, que no habla nada de inglés. Jude es la única que habla inglés en lo que es su familia. Y quise leerlo porque habla un poquito de lo que es ser un migrante en Estados Unidos. Y más que nada ser migrante musulmán, que muchas personas las tachan de cosas horrorosas. Y este libro explora lo que es la valentía que se tiene y se necesita para dejar todo atrás, para dejar todo lo que conoces a tu papá, a tu hermano, a tus amigos atrás, para buscar un mundo nuevo. Porque en la aldea, en el pueblo de donde vivía Jude, no había pasado nada exactamente, pero la guerra y la revolución se acercaban cada vez más a su puerta. Es cuando sus papás deciden de mandar lo que es a la mamá y a lo que es Jude, fuera de lo que es Siria. Y lo que me gusta de su novela, además de que explora cosas muy importantes, es que está hecha en verso. Realmente, si lo pueden ver acá, es un libro que no nos va a llevar mucho tiempo. Lo leí en dos sentadas. La primera vez leí hasta las 170 y la última vez lo volví a agarrar, lo terminé, es de 300 y tantas páginas. Tiene frases muy bonitas que marqué. Creo que es una historia muy poderosa y muy importante para que los niños de diferentes edades, y no solo niños, para personas adultas, vean lo que se necesita o lo que pasa a una persona que es migrante en otros lugares. El siguiente libro es The Train to Impossible Places de PJ Bell. Que en este libro seguimos a lo que es Susie, que de buenas a primeras está en su casa durmiendo, nada fuera de lo normal, hasta que ve una luz. Y cuando baja a lo que es su primer piso, ve que en la sala está estacionado lo que es unas rieles de tren, cuando ayer no estaban. Susie se encuentra con un goblin, si no me equivoco, no es un goblin. Bueno, no es un goblin, se encuentra lo que es una criatura fantástica en lo que es su sala. Le explica que está haciendo unas rieles de tren para que el tren a lugares imposibles se estacione. Y es un tren que puede viajar a través de dimensiones, que hay una asustación de varias dimensiones que están conectadas, excepto la Tierra. Y Susie no quiere perder la oportunidad, más que nada porque Susie es una niña muy científica, la cual le encanta la física. Entonces ella no entiende cómo puede pasar, porque por ejemplo, una de las primeras cosas que pasan es que la puerta de su casa se hace mucho más grande, o sea, su sala, para que quepa el tren. Y físicamente hablando, es imposible. Entonces vamos viendo lo que es Susie, que es una niña muy inteligente. Y de esos diferentes lugares enfrenta lo que es una realidad diferente a su vida. Encontramos personajes muy emblemáticos y muy bonitos. Y vemos cómo Susie va teniendo lealtad a este crew en el tren. Entonces creo que es un libro muy bonito, muy fantástico. Y la verdad me gustó mucho y tiene ilustraciones muy bonitas a lo largo de lo que es el libro. Te voy buscando una. Por ejemplo, acá ven una ilustración. Les recomiendo mucho este libro. El último libro es Nevermore de Trials of Morrigan Crowe de Jessica Townsend. Que es mi libro favorito, mi libro que he leído en mucho tiempo. Seguimos a lo que es Morrigan Crowe, que es una niña que está destinada a morir a sus 11 años. Morrigan nació en lo que es el día con menos suerte del mundo. Entonces todo lo que pasa en su pueblo, la culpan a ella. O sea, si se rompió, si un coche se echó a perder, si se fue a la luz, si murió un gato, si alguien se rompió su cadera. Todo esto le culpan a Morrigan. Lo que es un grupo de niños que nacen en ese día, todos, todos lo que es en este mundo, los culpan por todo lo malo que está pasando. Y de hecho, cada temporada como que culmina en la muerte de estos niños. Morrigan es salvada en el día de su cumpleaños, en el día que ella va a fallecer, por Jupiter North. Que es un personaje que vive en los Free States o en los Estados Libres. Jupiter la lleva a esos lugares para protegerla y además para que entre en una competencia, para entrar a una sociedad secreta. Ese libro trata temas como lo que es, igual que un poquito que Other Words From Home. Trata acerca de migrantes, de cómo se les trata en otros lugares. Trata acerca de lo que es, por lo que te digan debes valerte, sino que tu valor es mucho más de lo que las personas se dan cuenta o te dan. Es uno de mis libros de niños favoritos que he vivido en mucho tiempo. La forma en la cual Jessica teje esta historia es muy, muy bonita. Los personajes Morrigan, Jupiter, a todas las personas en el hotel. Es una historia muy fantástica. Lo que es su mejor amigo, que pues es su primer mejor amigo que hace. Es igual, súper, súper importante. Es uno de los libros que más me ha impresionado. Que más me ha... no quería parar de leer al momento de dejar esta novela. Entonces, si no le han dado la oportunidad a Nevermore de Jessica Tanzen, la verdad, les recomiendo muchísimo este libro. De hecho, es uno de los libros que quiero terminar en lo que es este año, la trilogía. Este, en octubre sale el último libro y me lo quiero echar en diciembre. Y eso es todo amigos, muchas gracias por haber visto este video. Por favor, díganme en los comentarios si les gusta este formato. No es un formato nuevo, es un formato que hacen en Booktube Estados Unidos. Pero aún así, pues me gusta mucho la idea de poder cerrar ciertas lecturas. Espero que les guste este video, no olvides darle like, suscribirse, seguir en Instagram si quieren. Nos vemos la próxima semana amigos, hasta luego.